hola hola cómo estás bienvenido de vuelta al canal mi nombre es Heidi y pues qué te puedo decir muchísimas gracias por todo tu apoyo por suscribirte y por quedarte conmigo platicando hoy toca hablar de perfumitos perfumitos árabes para ser más exactos ya ves que están muy en tendencia en mi vídeo anterior yo te platicaba sobre dos perfumitos si no lo has visto te invito a que lo veas está muy interesante y hoy te traigo otros tres te traigo dos de la casa la tafa y otro de la casa de oriéntica de hecho vamos a comenzar por el de la casa de oriéntica de este perfume ya hay primeras impresiones también hay vídeo te lo voy a dejar por acá por si lo quieres ver y este perfume fíjate que acá lo tengo yo y yo mis edicans los pido de esta página y la puedes encontrar en instagram de colette y fíjate que como te contaba yo en mis primeras impresiones no es un perfume que me súper encante la verdad y fíjate que con mi ph no ha hecho tan tan buen match verdad yo creo que eso es el lo que pasó acá porque en papel huele delicioso y es muchísimo más dulce que lo que fue en mí en mi piel fue bastante amaderado pero no nos adelantemos empecemos por el principio vamos a ver qué notitas tiene este oriéntica este es el amber rush tiene un empaque precioso tiene 80 ml es bastante grande veamos que tiene notas de salida tiene azafrán y jazmín corazón amber wood y ámbar gris y en su base tiene cedro y resina de abeto este es un perfume que se le siente muchísimo el azafrán se le sienten las maderas y también es resinoso se le siente la resina y se le sienten los ámbares por ahí definitivamente es un perfume que te puedo decir yo que es muy elegante duradero esto dura de 10 a 12 horas en piel bastante chismosito de hecho los tres perfumes que vamos a ver hoy yo los clasifico como chismositos porque no son no son muy discretos verdad la gente se va a dar cuenta que los llevas que los portas este también pues me imagino que ya sabrás tú lo han dicho mucho que se parece mucho al al baccarat sobre todo al al empaque rojo entonces yo como te comentaba en mi vídeo de primeras impresiones no soy muy fan del baccarat no es un olor por el que yo me derrita la verdad y si se parece bastante o sea no va a ser igual amigos tengamos en cuenta que ese es un perfume sumamente caro y por acá te voy a dejar el precio pero de los 300 dólares no baja entonces este árabe la verdad es es una inspiración muy bonita muy rica es un perfume elegante es un perfume sexy te lo puedes poner en la noche para climas cálidos tropicales pues te diría yo que tal vez no y mejor hay que esperar a que sea un poquito más aquí un poquito más de frío para que lo puedas aprovechar y valorar porque si no te puede aturdir también hay que tener cuidado con las atomizaciones porque si te pasas de atomizaciones te vas a noquear y vas a noquear a todas las personas que haya a tu alrededor tiene cuando sale y en su salida y vas a sentir el azafrán creo que es una de las primeras notas que vas a sentir azafrán y maderas cuando ya seca y se sienten unas maderas como más tostaditas el azafrán ahí está todo todo el tiempo y el ámbar es un perfume ambarado es muy rico es está considerado como unisex a mi opinión pues no sé te cuento en papel se me hace muy dulce riquísimo dulcísimo en mi piel es un poquito más amaderado entonces sería cuestión y pues que te lo probarás antes dependiendo de tu ph y también de tu gusto verdad yo creo que tú puedes portar el perfume que a ti te dé la gana mientras a ti te guste punto entonces pues esa sería mi reseñita final del amber rush me gusta si lo compraría en grande no porque no es un olor que a mí me fascine como te comento no hizo muy buen match con con mi ph entonces por eso creo que yo con este dican tengo más que suficiente porque o sea yo ya lo yo ya lo he usado y no baja no baja porque es sumamente fuerte ahora vámonos con la tafa y vamos a empezar con este ese es el yara muy el ya blanquito ese es el hermanito del que yo ya tengo el empaque es exactamente igual sólo que pues obviamente el blanco es blanco este es rosadito tiene aquí su insignia acá sus es un perfume que pesa ok es un perfume que pesa bastante estos traen 100 ml este fíjate que me sorprendió al final dije bueno igual mejor me hubiera comprado el dicant del del yara normal y me hubiera comprado el completo del del blanquito este fíjate que es más elegante vamos a ver entre sus notas qué es lo que nos cuenta que tiene este nos comenta que es amaderado tiene pachulí caramelo cálido especiado floral blanco dulce balsámico afrutado atalcado y tiene ambar también sus notas las de salida durazno y jazmín en el corazón caramelo y ambar y en la base tiene pachulí y sándalo cuando recién lo atomizas vas a sentir frutas sobre todo el durazno con el caramelo eso es lo que lo que se le siente es un olor muy rico muy adictivo fíjate que este yo le encuentro un parecido pero así brutal con perfect interés de marc jacobs perfect intense ha estado en mi lista de deseo por bastante tiempo pero no lo he comprado por dos razones la primera es el precio y la segunda es que en mi piel es un poquito fuertecito margicos bueno sus perfumes no se distinguen porque te duren muchísimo tiempo al contrario pero este sí el perfect intense realmente es intenso y realmente te dura todo el día unas 10 horas más o menos entonces cuando yo atomice este lo primero que se me que se me vino a la mente fue perfect intense que rico que rico que rico que rico incluso este no declara que tenga notas de nueces o de avellanas como si lo declara perfect intense pero fíjate que se le siente sobre todo en su nota media en su nota media es en donde yo le siento esos esos frutos secos que lo hacen tan rico y tan delicioso si perfect intense te parece muy intenso como a mí en lo personal se me hace un poquito más fuerte de lo que yo quisiera este se me hace perfecto es una alternativa sumamente buena es riquísimo otra vez te tiene que gustar el durazno porque el durazno está presente en todo su desarrollo cuando sale cuando llega a su nota media y ya hasta el final se va a quedar contigo el durazno con el caramelo ya en su secado final ya solamente sientes el caramelo con con el durazno las los frutos secos como que se pierden pero eso ya estamos hablando de las últimas dos horas más o menos en todo su desarrollo desde que lo atomizas es realmente rico es portador es elegante si bien este rosadito precioso es para el día al día este diría yo que ya es para una ocasión especial puede ser muy sexy puede ser elegante también por sus notas yo te recomendaría que lo usaras pues en un clima un poquito más frío o por la noche verdad porque en la mañana te puede agobiar un poquito la duración de este este fíjate que presente así chismosito le vamos a decir duran las cuatro horas luego de esas cuatro o cinco horas que está bastante chismosito que está bastante presente ya queda un poquito más sutil tampoco a ras de piel pero ya no vas a estar proyectando como en las primeras horas que es como te digo bastante bastante chismosito entonces hay que tener cuidado con las aplicaciones porque es duradero delicioso entonces si 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 te gusta el durazno si te gusta el caramelo este te va a gustar y también como te comento yo le siento frutos secos en su nota media y son una delicia está muy muy rico es también lo lo han comparado con el feima el del robotito de paco rabanne ello ese no lo no lo he olido no te sabría decir entonces pues si te gusta ese igual también te podría gustar este otro este si me lo pienso comprar en grande porque me encantó me fascinó tal vez no ahorita pero si está en mi lista de deseos porque me parece delicioso riquísimo y pues ya sabes entonces el precio acá en guatemala ronda más o menos entre los 60 70 80 dólares verdad entonces ya sabes que vas a estar pagando pues más del doble por el por el perfume verdad entonces es sólo para que lo tengas en consideración bueno y ahora vamos con nuestro último perfumito que también es de la tafa a mí con este yo tenía mucha pena y hay pero es que ese frasco miren ese frasco es un frasco precioso dije yo dios aunque no me gusta el perfume pero voy a comprar después del precio y no porque igual ronda entre los 80 dólares pero la diferencia de este con sus otros hermanos es que este trae muy poquito este solamente trae 60 ml verdad el los yara traen 100 el amber rush trae 80 y este únicamente trae 60 y cuesta lo mismo entonces dije mejor me espero para este y este que está acá como te digo el frasco es divino y pues no y pues tiene no es este acá está acá está y pues este ay no sé cómo se pronuncia ajuaz ajuaz de la tafa vamos a ver qué acordes tiene este nos declara que tiene acordes afrutados avainillado dulce atalcado rosas almizclado ámbar floral blanco amaderado y también tiene notas florales vamos a ver su sus notas su nota de salida son las notas afrutadas de corazón tiene rosa jazmín y de base tiene la vainilla el almizcle el ámbar y el cedro muy bien cuando yo leí rosa me asusté ya saben que yo no soy fat de la rosa pero dije no importa vamos a probar cuando lo atomizas lo que sientes es una explosión frutal de fruta con un poquito de vainilla eso es lo que le vas a sentir no te dejes engañar no te de clara rosa y jazmín pero te soy honesta yo el jazmín no se lo percibo tanto yo le siento más una rosita a mí la rosa no mucho me gustan los perfumes pero esta está también envuelta en la vainilla y en el ámbar wow es ay no es que les juro que es una loción adictiva tal vez no es la última copa cola en el desierto ni lo más que te digo yo wow es que jamás has olido algo así no de hecho yo estoy segura que yo he olido algo parecido solo que no recuerdo cuál es el perfume al que me recuerda pero créeme que cuando te digo que es adictivo te lo quieres estar oliendo todo el rato y este pues es otro chismosito verdad este te lo aplicas se conserva chismoso como por unas tres horas más o menos después baja un poquito pero de igual manera siempre te está abrazando o sea no queda totalmente a ras de piel sino siempre te está abrazando un poquito obviamente después de las tres horas pues ya no hay mucha proyección ni estela pero si alguien se te acerca lo va a sentir y si alguien te abraza por supuesto que te lo va a sentir y probablemente te lo va a chulear entonces habíamos dicho salida afrutada con vainilla pasan unos minutitos ya está la rosa ambarada haz de cuenta como no sé si has visto esas piedras de ámbar en donde pues adentro a veces llevan rosas o insectos entonces haz de cuenta que la rosa está dentro de ese ámbar y de esa vainilla súper rico ya cuando está en piel ya que han pasado más o menos unas dos horas también se le sienten un poquito las maderas si se le sienten unas maderas muy suaves y acá por ejemplo declara el cedro pero por el ámbar y por la vainilla ese cedro es sumamente cremoso y sumamente dulce ese es un perfume dulce ok si no te gustan las cosas dulces no te va a gustar este perfumito de princesa como le han dicho de princesa árabe si me lo quiero comprar sí 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 y sólo sí me gustó muchísimo me gustó su duración me gusta todo el desempeño del perfume se me hace muy rico otra vez este también es elegante sí este igual para un clima un poquito más más fresquecito porque si no por ser tan dulce puedes abrumar a las personas o abrumarte a ti o que te dé dolor de cabeza entonces cuidadito con eso y cuidado con las atomizaciones con estos tres porque estos tres son potentitos ok son potentitos dicen aquí estoy y acá me quedan están en mi lista de deseos me los quiero comprar pero voy a esperar un poquito ya sea que bajen un poquito de precio o que los consiga por algún lado o que alguien me lo traiga de los eeuu pues para poderlo conseguir un poquito más económico pues la cofradía andalgo pobre amigos entonces tampoco es que podamos estar comprando y comprando y comprando aunque lo quisiera pero no se puede por eso creo que los decants son una súper súper idea porque si al menos lo pruebas y ya ya lo compras con seguridad ya dices perfecto este me lo compro o como por ejemplo en mi caso de amber rush te digo vemos entonces en cuestión de duración el amber rush es el que honestamente si gana y como te digo 10 12 horas muy fuerte machico tu ph siento yo que vas a estar feliz feliz porque es un perfume muy muy rico lamentablemente conmigo como te repito no hizo el match que yo quería entonces en mí es un poquito maderado entonces no no termino yo de amarlo verdad luego iríamos con el ashwad ashwad de la tafa también es bastante bastante duradero como te digo cuatro horitas presente y luego se queda abrazándote dando un total como de ocho o nueve horas más o menos y el yara blanco el mohi también es un perfume riquísimo tres cuatro horas bastante presentito luego de igual manera se queda abrazándote tampoco a ras de piel verdad por eso es que ellos son chismositos verdad porque aparte es que ya se queden muy a ras de piel y otras que te abrace ok entonces esas fueron mis impresiones de estos tres perfumes recomendadísimos definitivamente sí creo yo que todo este boom de los perfumes árabes pues no no es en vano y no es solo porque sí son perfumes que valen muchísimo la pena son muy ricos son muy duraderos tienen aromas bastante bastante ricos pues esas fueron mis impresiones sobre estos tres perfumitos espero que te haya gustado te suscribas al canal y nos vemos en una próxima ok cuídate mucho adiós